al que siempre lo vieron con miedo. Camine. Ya le dije que yo no me voy sin mis hijos, prefiero que me mate. Muy bien, señora. Aurelio. Aurelio, ahorita lo vas a ver en el infierno. Primero me vas a ver tú. Gracias por ver el vídeo, y yo me voy a ver un vídeo. Gracias por ver el video. Y ya estáis bien y ya estáis bien, y ya estáis bien, y ya estáis bien, y ya estáis bien. Gracias.